Derivada de f de x igual al logaritmo de x cuadrado partido de x. Aplicando la regla de la división, esto es, la derivada del logaritmo de x cuadrado, que es 1 partido de x cuadrado por el logaritmo neperiano de la base de este logaritmo que es 10, por la derivada de x cuadrado, que es 2x, por el denominador sin derivar, que es x, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, partido del denominador al cuadrado. Aquí se puede hacer algún truquillo o alguna simplificación, que es 2x cuadrado partido de x cuadrado por logaritmo neperiano de 10, menos logaritmo de x cuadrado partido de x cuadrado. Aquí puedo simplificar x cuadrado con x cuadrado y me queda 2 partido logaritmo neperiano de 10, menos logaritmo de x cuadrado, partido de x cuadrado. Y yo no hago nada más. Otra F de x igual a x por elevado a 2x más 1 Fase y fase Regla del producto Derivado a la derivada de x cuadrado, que es 1 por esto sin derivar, más esto sin derivar, x por la derivada de esto, que es elevado a 2x más 1 por 2. Y por último, esta, que es un poco más larguita y más emocionante, seno de x cuadrado más 1, partido raíz de 1 menos x cuadrado. Esto sería La derivada de esto, que sería coseno de x cuadrado más 1 por 2x, por el denominador sin derivar, menos esto Por la derivada de esto, que sería 1 partido 2 raíz de x cuadrado menos 1 por 2x, partido esto al cuadrado, que es 1 menos x cuadrado. Y de ahí no se puede limpiar mucho, así de pronto, mirándolo.